Aplicará a gobierno de Arturo Núñez política económica que ataque crisis y marginación. Jonuta, Tabasco, 6 de junio. A aplicar una política económica que enfrente y resuelva las causas y los efectos de las recurrentes crisis, a fin de proteger y fomentar el adecuado funcionamiento de la planta productiva y avanzar hacia la redistribución equitativa del ingreso, mediante la generación de empleos y ampliación de la cobertura de servicios básicos en todos los rubros. Se comprometió Arturo Núñez Jiménez al encabezar el foro Ciudadano Combate a la Pobreza y la Marginación. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano afirmó que su gobierno restablecerá, conforme a los avances en el programa de austeridad republicana en el gasto público, la pensión para los adultos mayores en condiciones de pobreza, así como para las personas con capacidades diferentes y familias encabezadas por mujeres, pero sin dar cabida al clientelismo electoral ni al paternalismo irresponsable. Asimismo, manifestó que se incentivará a los empresarios para que generen empleos remunerados adecuadamente, para mujeres y personas con alguna discapacidad, con el propósito de eliminar las inequidades que les impiden acceder a mejores oportunidades laborales. En presencia de Fernando Mayanz Canabal, Claudia Bojorquez Javier y Fernando Gómez Asencio, candidatos al Senado, Diputación Federal y Alcaldía, Arturo Núñez destacó que se desarrollarán mecanismos de apoyo financiero para que la población que sufre condiciones de mayor pobreza en el Estado tenga acceso a la adquisición de vivienda a precios razonables y justos. En ese sentido, precisó que para el otorgamiento de dichos apoyos se considerarán la capacidad económica previa del beneficiario, así como su esfuerzo de ahorro comprobable, con el propósito de garantizar la recuperación del crédito. Asimismo, dijo, se canalizarán recursos para el mejoramiento y la construcción de pie de casa de la vivienda rural, conforme al medio ambiente, las tradiciones y las características culturales. El abanderado de la izquierda tabasqueña hizo especial énfasis en que se combatirá la desnutrición a través del impulso a proyectos viables de tipo doméstico o asociativo, con subsidios financieros conforme a la disponibilidad presupuestal para la producción de traspatio y pequeñas granjas colectivas agrícolas y pecuarias, de tal suerte que se propicie la autosuficiencia alimentaria y la obtención de excedentes para su comercialización y la correspondiente generación de ingresos.